Estamos viendo un incremento, pero vamos viendo como en los últimos cinco días se ha ido retrasando. Ese retraso de número de casos, a pesar de que hoy, por ejemplo, en esta semana hemos tenido 7.000 casos, 5.000 casos, pues ya se ve una tendencia a la disminución. Eso significa que si lo vemos desde el punto del pico Duarte, pues ya llegamos al pico Duarte. Allá arriba ya no tiramos la foto con Duarte, con el busto. Ahora tenemos que empezar a bajar. Y esa bajada va a depender de la cadena de transmisión. Tenemos fines de semana muy largos. Por ejemplo, este... Por delante, exactamente. Cuatro días con su... Entonces, eso significa persona aglomerada moviéndose de un lugar a otro. Tuvimos una tasa de ataque muy alta en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, San Cristóbal y Santiago, que son las provincias con mayor población. Pero ahora vamos a ver una distribución de esa transmisión hacia otros pueblos. Y eso se va a facilitar si no tomamos las medidas de precaución durante este fin de semana, cuando nos vayamos a visitar a nuestros familiares o donde sea que nos dirijamos en el país entero, porque estamos llevando al virus con nosotros. Gracias.